Hora de irnos hacia la ciudad de Cali, otra que también tiene restricciones por esta época. Así es, según el balance de las autoridades, este fin de semana se prevé un buen comportamiento en la capital del Valle del Cauca. Allí nuestro compañero Carlos Gutiérrez nos preparó un reporte para conocer cuáles son las medidas que se rigen por el momento. Entre las acciones operativas que realizaron las autoridades de Cali encontraron que tanto establecimientos comerciales y comunidad cumplieron con las medidas de toque de queda y pico y cédula en los días viernes y sábado. Hay que destacar que hay un muy buen comportamiento ciudadano. A las 10 de la noche empezamos a ver cómo los restaurantes empezaban el cierre de operaciones. Fueron más de 100 visitas que hicieron a los lugares para verificar además que cumplieran con los protocolos de bioseguridad. Y que están controlando los aforos para evitar aglomeraciones. Las autoridades recordaron que existe una alerta naranja ante la temporada de lluvias. Restringe el acceso a ríos, a los cerros tutelares de la ciudad de Cali y pues obviamente ha dispuesto que todo el personal de socorro y emergencias estemos en alerta para atender cualquier eventualidad que se presente en la ciudad de Cali. Durante el domingo de Ramos también en los templos se cumplieron con las medidas establecidas por el gobierno distrital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!